Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Y allí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido